¿Tu hijo se aísla? ¿Se desvela de más? ¿No le importa la hora de la comida o la convivencia familiar porque prefiere estar conectado a internet? ¿Si no está en internet se muestra irritable, ansioso o está enojado todo el tiempo? Esto puede ser señal de que tu hijo está haciendo un uso excesivo de internet de acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría. El estar conectado a internet se está volviendo una adicción entre los jóvenes. El tiempo promedio de conexión de un internauta mexicano es de 5 horas y 36 minutos al día. Para evitar trastornos por el exceso y control del uso de internet, los especialistas sugieren tres cosas. Primero, establecer reglas para el uso de internet y dispositivos electrónicos, no más de una hora y media al día, por ejemplo. No utilizarlo en momentos de convivencia familiar, como es la hora de la comida. No tener acceso al internet en horas establecidas para dormir. La segunda es fomentar la convivencia familiar, las actividades deportivas y culturales. La mayoría de los adolescentes reportan que empezaron a navegar en internet porque no estaban más que aburridos. La tercera es que los papás deben acompañar, vigilar y orientar a sus hijos en el uso de internet e involucrarse con nuevas tecnologías. Internet no es malo, pero el exceso puede causar problemas que pueden derivar en aislamiento de presión. Corrijamos a tiempo. Soy Marco Paz y sigamos hablando sobre tecnología.